Contame qué pasó aquella noche y cómo ustedes llegan al lugar. Bueno, primero un chico invitó a mi amiga porque hablaban y mi amiga nos invitó a todas. Yo no iba a ir porque estaban el cumpleaños de mi abuelo, además toda esta semana estuve muy mal porque fue una pelea de mis papás y sin embargo ellas me esperaron para que las pueda acompañar porque querían que vaya para que no esté triste en mi casa. Y por eso es que me esperan y voy. Me pasaron a buscar por mi casa. Yo seguía indecisa, estuve toda la tarde pensando si voy o no. Y un amigo mío con el que yo hablo me dice, amiga, anda, no te quedes en tu casa sola. Entonces termino decidiendo ir. Vamos, mi amiga me pasa a buscar por el auto y nos vamos las cuatro para Palermo. ¿A tu amiga le venían insistiendo para que fuera a esa fiesta? Sí, no precisamente esa fiesta pero unas fiestas organizadas por estas mismas personas. Le venían diciendo esta semana a dar pool party, invita a todas tus amigas. Y ayer venían invitando previamente a fiestas a las que nosotras le decíamos que no. Cuando llegaron al lugar, por ejemplo, ¿pasó algo con las carteras, con los celulares? ¿Algo extraño que vos dijiste esto no es normal? Sí, cuando vamos a entrar al lugar, nos dicen, no, primero tienen que ir a ese cuarto que estaba arriba. Y nos dicen, cuando llegamos había seguridad, usamos seguridad. Y nos explican que teníamos que darle nuestros celulares y que para poder usar nuestros teléfonos teníamos que ir ahí arriba. Que nos decían, como estas chicas, había dos o tres chicas que estaban usando sus celulares ahí arriba y eran muchos teléfonos. Y nos piden los documentos, que yo pensé que era para verificar mi edad y también para poder diferenciar de quién era cada teléfono. Y le sacaron una foto del documento y lo devuelven, pero el teléfono se lo piden. ¿Había como una especie de ruleta donde había bebidas en unos vasos muy pequeños? Sí. Vos entrabas, en la fiesta estaba la pileta, la parte de afuera y después una casa. Para poder ingresar a la casa, pasamos por todo el patio y nos para uno de los abrazados y nos dice, tienen que jugar un juego que consistía en jugar a la ruleta y tomar. Tomamos dos, las otras dos ganaron, entonces no tomaron y nos volvió a insistir que teníamos que volver a jugar para que las otras también tomen y una de mis amigas se negó y dijo, nos vamos adentro y entramos. ¿Ustedes no tenían ni idea de lo que había dentro de esos vasos? No, solamente dijo que nos dijo, hay diferentes bebidas, depende del vaso que te toca. La actitud de Gastón del Castillo, el hermano del Punagüero, ¿con vos cómo fue? ¿Estuvo toda la noche insistiendo que quería estar con vos? ¿Te daba piropos? ¿Te ofrecía tragos? Sí, yo cuando llegué y estábamos en la fiesta que no hablábamos con nadie, me sentía muy incómoda porque era un ambiente en el que nosotras no nos manejábamos. Y cuando me lo presentan, él se quedaba toda la noche al lado mío, me decía que era hermosa, que quería estar conmigo y me acompañó toda la noche, incluso cuando nos íbamos para el boliche, que yo le dije que iba a salir con mis amigas, le dijo, bueno, las acompañamos. Y vino él con su amigo, el que había invitado previamente a mi amiga a la fiesta. Es decir, él te eligió. Sí, o sea, él se quedó siempre conmigo, solo conmigo, iban a otro lado. Y sin embargo vino con nosotras. Y no nos dejaba pagar nada, no se invitaba a tragos. Y en un momento volvieron al lugar y ahí se genera una situación de intimidad donde vos decidiste tener una relación con él. Claro, él me invita a que pase con él y yo no estaba muy segura, la verdad, pero bueno, él me dijo, no, yo te voy a cuidar, vení conmigo. Entonces terminé yendo a la habitación con él. Cuando estoy ahí en la habitación con él, fue cuando se genera todo esto, que yo estaba con él, él me indica cómo me tengo que poner y se empiezan a escuchar unos golpes muy fuertes en la puerta. Me dice, no todo esto en la habitación oscura, espérame así que para los golpes si vuelvo. Pues volvió, me penetra y cuando yo me doy vuelta me doy cuenta que no era el que había ingresado en realidad, que cambió con otra persona. Lo saco, le dije, me estaba violando y me dijo que estaba regalada. Empecé a discutir y yo me pongo mi vestida y agarro todas mis cosas con las manos y me voy corriendo a buscar a mi amiga. Todo entre gritos, estaba en un estado de shock, la verdad, no paraba de pelearme porque todos me gritaban que era una negra de mierda, de manera despectiva por el lugar donde vivo, o sea, el barrio donde vivo, me decían que no sabía con quién me metía porque yo dije que los iba a denunciar, que iba a llamar al 911 y la verdad que mi amiga cuando yo le traté de explicar no me entendía muy bien porque estaba confundida, me dice vos quisiste subir con él y ahí yo le estaba tratando de explicar que fue otra persona. Lo que pasa, es decir, acá lo que vos pensás es que él te engañó, que él te entregó al otro hombre que entró después. Claro, porque yo entré con él y después él permitió que entre otra persona que se estaba haciendo pasar por él, porque si yo sabía que era otra persona, me hubiera ido. Y él se hizo pasar por, o sea, la persona que ingresa segundo se hizo pasar por él y cuando yo me di cuenta es que lo saco. Bueno, yo en ese momento me quedé muy mal, me quedo con mi amiga fijándole, llamó al 911, llegaron en cinco minutos y ahí ya me dejan aislada. Yo había dicho el nombre de una de las personas, pero el otro yo no lo conocía, entonces me dicen que tenía que bajar a reconocerlo y como no quería me lo describí y me trajeron un documento y les dije si es él. Ahí cuando, esto ya después me lo cuentan mis amigas que estaban abajo porque yo estaba en un cuarto con los policías y me cuentan que uno estaba callado y el otro decía que me iba a romper el orto, que era una negra de mierda, que no sé con quién me metí, que me busqué un buen abogado, todo enfrente de la policía gritando y es por eso que yo también después me quedé mal por todas las amenazas que me dijo y me dieron un botón de pánico. ¿Ellos se quedaron solos en algún momento en el lugar como para poder limpiar el lugar? No, no sé. La verdad que no sé. ¿Hoy pensás que estaba todo preparado? Sí, en el momento todas las cosas como se fueron viendo no me generaba una duda. Hoy cuando pienso todo, sí. Por ejemplo, que tomé un vaso que no sabía qué era lo que tenía, que me dijo ponete en una posición, o sea, me dijo ponete en cuatro, que yo en un momento no me di cuenta y ahora lo pienso y yo quedé de vuelta, no veía quién estaba atrás mío. Hoy que lo pienso, sí, siento que él me hizo ponerme en esa posición para que luego entre otra persona y que yo no me di cuenta que era otra persona. Hoy vos te sentís desprotegida, te sentís con miedo. Sí, me siento con miedo porque la verdad es que cuando camino en la calle y veo un hombre me asusto, no puedo confiar en nadie. Me cuesta salir de la cama, no voy a la facultad hace tres semanas, estoy por perder el cuatrimestre. No puedo hablar con nadie porque me da vergüenza, no quiero que se enteren, o sea, mis amigos me están tratando de ayudar todo lo que pueden, pero yo siento que me morí porque no puedo salir a ningún lado, la verdad, o sea, no tengo ganas. Estaba por conseguir trabajo, por terminar la facultad y no puedo ir, o sea, no tengo fuerzas para poder hacerlo. Y además, esta era la primera vez que ibas a este tipo de fiestas, es decir, vos me contabas que tenés tu grupo de amigos, tenés tus lugares de salidas, esto te tomó como sorpresa. Sí, es la primera vez que yo iba a una fiesta así, suelo salir siempre al mismo lugar, por eso también yo cuando fui pensé que era otro tipo de fiesta, cuando entro me sentí bastante sorprendida, yo con mis amigas. Ellos hoy no están detenidos, están libres, hay muchas pericias y cuestiones que faltan en la causa, vos te sentís protegida por la justicia o te sentís totalmente desprotegida. Yo cuando me entero de que me dijeron van a salir bajo fianza, ahí es cuando yo me empiezo a sentir más desprotegida y en fija alguna solución me dio el voto en el pánico, porque yo le comento todas las amenazas y no podía entender cómo estaban libres, además de que lo que más miedo me generaba es que ellos me sacaron una feca de mi documento, o sea, de la seguridad, o sea, saben dónde vivo, todo, y eso es lo que a mí me da mucho miedo, no por mí solamente, sino también por mi familia. Después de eso, ¿te llamaron por teléfono, te amenazaron por una red social, por el whatsapp, etcétera, o no viste nada más? Yo cuando fui al hospital me empezaron a llegar un montón de mensajes de periodistas, así que como estaba asustada cerré todas mis redes sociales y no atiendo números que no conozco.